El volcán ecuatoriano roventador expulsó el martes bloques incandescentes que rodaron unos mil metros por su ladera, informó el Instituto Geofísico. En un informe el Instituto destacó que el volcán mantiene una actividad eruptiva alta. En la madrugada se observó una explosión con descenso de bloques incandescentes a unos mil metros bajo el nivel del cráter por del flanco suroccidental y precisó que también se registraron otras 64 explosiones. La actividad volcánica no representa riesgos para centros poblados. El reventador está ubicado unos 90 kilómetros al este de Quito. En noviembre de 2002 se activó súbitamente y lanzó nubes ardientes en sus alrededores y una intensa lluvia de ceniza sobre la capital ecuatoriana. Los ecuatorianos tienen relativa familiaridad con volcanes activos cerca de poblaciones de diversa magnitud. Uno de los más activos es el Tunguragua, que está cerca de las ciudades de Ambato y Baños, mientras que el Cotopaxi, un perfecto cono nevado, está cerca de la Tacunga y Salcedo. Ambos en los Andes centrales de Ecuador.